Hola, vamos a hacer un pan de muerto. Aquí tengo un kilo de harina. Una oza de levadura. 600 mililitros de agua. Esa va a ser nuestra patita y la vamos a poner a reposar. Bueno, vamos a trabajar. Y ahí está. Bueno, eso lo vamos a poner aquí en este recipiente. Y lo vamos a dejar por un espacio como de casi una hora. Bueno, entonces nos vemos ahorita. Bueno, pues ya reposó casi una hora. Como se dan cuenta, ya está bien esponjada. Entonces, vamos a seguir. Tenemos otro kilo de harina. Al total son dos kilos. Veinte gramos de sal. Setecientos gramos de margarina. Le pueden poner mantequilla. Manteca vegetal. Aquí tengo doce huevos. Yo le voy a poner canela martajada. Ustedes le pueden poner el sabor que gusten. Voy a poner un poñito de canela. Seiscientos gramos de azúcar. Y 20 gramos de mejorante. El mejorante, lo he dicho en otras ocasiones, en México pueden conseguir el Magimix. Es uno que yo recomiendo, el Magimix. Aquí en Estados Unidos es uno que se llama Performance. Pero ese es de 10 kilos. No creo que convenga. Bueno, entonces vamos a comer la masita. Bueno, pues que trabajo. Aquí ya no le vamos a echar más agua porque ya se la pusimos anteriormente a la masa. En caso de que le haga falta, ahorita veamos. Ahorita veamos. Bueno, pues. Sete un baje y ahorita veamos. Pues miren, así va quedando nuestra masa. Creo que en lugar de que le haga falta líquido, creo que le sobró un poquito. Bueno, vamos a dejar este trabajo que nos pongo. Voy a echar un poñito de harina. Voy a echar un poñito de harina. ¡Vamos! 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 Bueno, pues ya, ahí estamos. Igual como nos podemos dar cuenta cuando ya está, desde que ya le tienes la masa, si la cortamos. Y queda muy, se le ven muchos poros, todavía le falta, pero si ya se ve listito, va a estar, ya. Y ahí está. Si está bueno, si hubiera, se le hubieran muchos, muchos como hoyitos. Bueno, lo vamos a dejar reposar unos 15 minutos, lo voy a poner aquí mismo. Y ahorita en unos 15 minutos, la empezamos a volar. Bueno, pues ya reposo como media hora. Vamos a hacer una apretadita. Vamos a hacer una apretadita. Entonces, 7 libras son algo así como 3 kilos con 200 gramos. Ahí está. Sobró esta. Esta pesa, basadito, 3 libras y media, lo que está en pedacito y se lo vamos a poner acá. Este va a ser para, para vestir nuestra, nuestras hojaldras, nuestros panes de muerte. ¿Vale? !. Así que... Ya está, ¿están? Ya, por favor, ya está. Pasamos.. Bueno, vamos a Domani. aquí en las charolas yo voy a poner papel vamos a bolear se siente muy buena la masita esperemos que así como se siente esperemos que así salgan las las hojaldras, yo las llamo hojaldras van de muerto están las otras hojaldras las que son para rellenar con molde, pero son hojaldras de de todos los santos, hojaldras para los muertitos le metí 15 piezas las hojaldras de los muertes de los muertes de la Y ya está. Y van a sobrar 6. Ahí está. Entonces. Vamos a dejar que. Que esponjen. Esponjen un rato. Y luego las voy a cubrir con. Con un nudito. Para que no se resequen. No se les gusta nada. Bueno. Esponjen y nos vemos al ratito. Bueno. Ya repasaron un poco. Lo que vamos a hacer es. Asentarlas. Estamos así. Amén. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a la otra. Pues vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. así ahí está Bueno, ahora vamos a dejar que afloje otra media hora para ya ponerle las canillitas. Bueno, pues nos vemos al ratito. Bueno, pues ya aflojaron como media hora. Está la masa para el vestido. Esta la voy a meter a la máquina con un puñito de harina. Así un puñito. Y te va a poner un poco. Las libras. Vamos a batir un huevo. Vamos. ¡Gracias! 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 Ahí está la masita Esta la la voy a cortar más antes hace muchísimos años en la panadería donde yo trabajaba allá en mi pueblo, en Tlaxco este había una perdedera de tiempo porque se encargaba de hagan de cuenta que tenían la masa y cortaban la tira cortaban la tira y una persona exclusivamente lo hacía, hacía la tripita y se ponía a cortar los pedacitos así ya para para hacer las canillitas y entonces una sola persona era la que se encargaba de hacer pedacitos, pedacitos, pedacitos y es pérdida de tiempo quizás muchas personas todavía lo hagan así pero si lo cortamos lo metemos a la cortadora va a ser mucho más fácil y 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 ahora de aquí de los pedazos que ya tenemos acá ya es de acuerdo a como como sea necesario del tamaño puede ser a la mitad depende del tamaño de la hojaldra o lo podemos sacar en cuatro aquí en este caso voy a sacar cuatro pedacitos de cada tanto y entonces ya esa persona que estaba cortando los pedacitos ya se pone también a hacer esto bueno y lo que hacemos es con nuestros con estos tres dedos hacemos esto y ahí queda la canillita la ponemos en cruz ahí está se lo ponemos en en cruz la vamos poniendo en cruz cada tantito para para este peso de hojaldra voy a pesar cuatro a ver que que tanto de peso da da casi 200 gramos entonces quiere decir que son 50 gramos la bolita pero repartida en cuatro y y y y y y y y entonces de esta bolita que vamos a sacar dos aquí vamos a partirla más a la mitad y se lo vamos a poner en medio así que de esta bolita de 50 gramos vamos a sacar ocho es para la bolita de encima bueno pues entonces termino de esta y que le enseño la otra ahí estuvo esta y hasta esta esta la dejé tapada porque esta no le vamos a poner huevo le vamos a poner un poquito de agua porque esta cuando salga del horno la vamos a le vamos a poner mantequilla derretida para luego polverla con azúcar y bueno pues entonces va a hacer la la misma operación con esta no más que esta no se le puso huevo se le puso agüita para que pegue el vestido las canillitas esto es el vestido y bueno pues entonces termino la charola y ahorita vamos a untarlas y echarles a conjolín estos los vamos a meter así y ahí luego vamos bueno aquí a estos les vamos a poner otro poquito de agua para que les pegue la bolita encima agarramos y en ocho partes volvamos y se la ponemos volvamos y se la ponemos bueno pues así me voy bueno ya terminé con estas seis también me sobraron trece pedacitos de aquí podemos o sea no podemos debemos hacer más pan otras hojaldras o muy muertitos o lo que uno quiera eh eso lo voy a dejar pendiente si me da tiempo lo hago y se los muestro y si no nada más con las puras hojaldras que es lo más seguro bueno hasta ahí están las las hojaldras aquí están las seis esto le vamos a poner un huevito así lo vamos a untar ustedes con toda la calma pueden pintarla con todo cuidadito pero yo tengo más cosas que hacer pero trato de hacerlo lo mejor que se puede ponemos a consoler entonces bueno el asunto ya está y esto quiere horno está a 180 grados con un espacio como de 20-22 minutos aquí están las otras las que le vamos a poner mantequilla aquí el ratito y ahí están las 6 bueno pues a ver qué dios dice bueno pues llevan 14 minutos ahí está la la de las 6 ahí están las otras ahí están las otras no tienen que nicht mantequilla a los otros ocho minutos esos ya están creo que quedaron bien y a nosotros les falta un poquito bueno, al total 23 minutos y así quedaron quedaron un poco tronadas porque la verdad les faltó un poquito de esponjarse pero me entró la desesperación y la subió al cementerio yo creo que están más o menos ahí está para esto les vamos a poner pues vamos a poner la mantequilla se alargó muy feo el video bueno, aquí puse a derretir mantequilla lo que vamos a hacer es con la brocha untarle lo vamos a untar bien luego vamos a esperar que se enfríen un poquito y las vamos a polvear con azúcar fina no con glas, con azúcar fina nada más bueno, entonces las juntó todas ya ahí están bien untaditas lo que voy a hacer es que se enfríen un poco para luego polviar ahí están las otras pero quedaron bien bueno, entonces esperamos que se enfríen y ahora las polviamos en caso de que me fallara mi teléfono bueno, que ya les mostré lo que más se pudo bueno, pues ya se enfríe un poquito ya ahí está lo que vamos a hacer es aquí un de azúcar y vamos a polviar así así las polveo y ya se las muestro bueno, pues así quedaron y ahí están las otras bueno, espero que se haya grabado vamos a ver vamos a ver qué tal quedó eso quedó de un chipete bueno así quedó vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver